Qué placer estar con vos acá en el estadio, un estadio que a pesar del clima que no se presta, porque ahora no está lloviendo, pero está relampagando como loco, la cantidad de gente que hay en el estadio. Claro, bueno, la selección es un programa futbolístico de la familia, ¿no? Y entonces vienen los padres, los hijos, la madre, y esto es bueno. Hay 35.000 personas, y falta Suárez y falta Cavani. Entonces, bueno, hay que ser, realmente hay que verlo con sorpresa, y con agrado esta presencia importante del público. ¿Cómo le ves este recambio que hoy se notó bastante en la cancha, con tres o cuatro jugadores que son nuevitos en la selección, y que, bueno, el gol, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿no? Bueno, primero, estamos hablando del primer tiempo, porque el segundo todavía no se jugó. Primero vi un vértigo y una velocidad que no se ve normalmente en el equipo uruguayo. Desde ese punto de vista, muy positivo. Me gustó muchísimo Uruguay en el primer tiempo. Me sorprendió Lozano, para mí fue el mejor jugador de Uruguay. Sí, anda volando en México, ya lo había anunciado Almada, y en este primer tiempo fue el mejor de Uruguay. Vi evolucionar todavía más a Brian Rodríguez, mejor que en los partidos jugantes. Vi mejor que en los partidos jugantes a Gómez, a Maximiliano Gómez, más presencia. Vi un sistema táctico diferente a lo que es Uruguay, que ya lo había aplicado en algún partido el Maestro Tavares. Cuatro atrás, Torreira, adelante, delante Torreira. Los dos que van por afuera, más Valverde y Vecino, y Gómez en el medio. Esto hace que Uruguay pueda recuperar más fácilmente la pelota, y si te diste cuenta, Muslera prácticamente no la tocó. No, no la vio, no la vio. Quiere decir, un buen triunfo Uruguay, categórico, frente a un rival que siempre nos hace problema. Lo del primer tiempo, por lo pronto, me gustó. Por eso te digo, es un rival que si bien es un partido amistoso, es un rival que se las trae, que no es que lo permitió jugar ni nada por ese estilo. No, no, es un partido, o sea, las cosas como son, va a ser otra cosa las eliminatorias del Mundial. Esto es un partido diferente. Pero en estos momentos el técnico está chequeando, está chequeando a Viña. Yo lo quiero ver, hoy es un partido exigente para Viña. Lo quiero ver un poquito más. Hoy lo exigieron más a Viña, y Viña tuvo algún inconveniente. Lo que pasa es que está muy bien protegido, muy bien resguardado, por una línea de medio campo y una línea de defensa, que es muy ruda la de Uruguay, muy fuerte, muy firme. Y la demostración es que prácticamente a Muslera no le llegó. O sea, fue bueno lo de Uruguay. Es importante. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, y mandarle un saludo a la gente de Durano, que como te decía recién detrás de cámara, es manesqués, man. Tengo un cariño muy grande por la gente de Durano de toda la vida, y grandes amigos como Antonio Alzamendi, un fenómeno, y como muchos otros más. Yo tuve hace muchísimos años un accidente en la ruta, me atendieron en Durano, y bueno, no me olvido más, así que siempre estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Estamos con la parte joven de la familia Céspedal. Ya agarraba a tu viejo recién. ¿Qué te parece este marco especialmente? Porque hablar de fútbol está bueno, pero también hablar de la gente que, no te digo llenó el estadio, pero que vino masivamente con un tiempo que no se prestaba para ver un partido amistoso. Sí, me dio lástima, primero que nada, buenas noches. Me dio mucha lástima el tema de la lluvia, porque una vez que se ponen entradas populares, la verdad que podíamos haber tenido un estadio lleno, pero el clima no ayudó. Igualmente, cada vez que juego Uruguay, la gente acompaña. Y bueno, esta es una de las tantas aristas exitosas del proceso de Tavares, ¿no? La adhesión del público. Estábamos, por ejemplo, haciendo imágenes y familias, niños con las banderas. Eso yo creo que es un público completamente diferente al que te viene a un partido del fútbol uruguayo, ¿no? Y eso también es esta comunión que tiene la selección con la gente. Sí, la selección trae a la familia, mientras el fútbol uruguayo lleva a los hinchas. Muchas veces familia, pero aquí la selección sí, es 100% familia. ¿Qué niño no quiere ir con su papá, con su mamá, con su abuelo, con su tío, a ver a los fenómenos que tenemos en la selección, ¿no? Los fenómenos que hoy, los dos más fenómenos que tenemos arriba, hoy no están. Pero los que están en su lugar, hoy ya la empezaron a mojar, ¿viste? Y es un recambio que es importante, muy importante. Porque todo el mundo te dice, ¿qué pasa cuando no esté Suárez y Cavani, no? Sí, bueno, no son eternos, lamentablemente. Pero bueno, está bueno que para los chicos como Maxi Gómez, Jonathan Rodríguez, Brian Lozano, Brian Rodríguez, tengan las posibilidades de jugar. Este tipo de partidos le van a dar al técnico esa visión, ¿no? Porque a Suárez, a Cavani ya se los conoce, son dos fenómenos. Y está bueno saber con quién contás, en el caso que nos tenés ellos. Te dejamos porque ya se arranca el segundo tiempo, así que muchísimas gracias por la onda. Gracias a ustedes y muchas gracias. Un abrazo para todo Durano. Soy Celeste, soy Celeste, soy Celeste, soy Celeste. Soy Celeste, soy Celeste, soy Celeste, somos la sangre del maracaná y somos la locura que picó el penal. Con el viento en contra, con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral. Descolgando el cielo, cremillón eval, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy Celeste, soy Celeste, soy Celeste, soy Celeste. Y usted le robó más que picó el yo. A la mano del viento en contra, metiendo pedal, metiendo pedal, metiendo pedal,pletendo brukar el cerebro, ¡Gracias! 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 Creo que fue justo el resultado, no fue mayor el resultado, el tanteador, porque el arquero de ellos fue figura del partido, se cambió pelotas que tenían destino de golpe, y bueno, estamos satisfechos, con calma, porque estamos viendo cosas que nos pueden servir para evaluaciones importantes, sobre todo a la hora que empieza a transcurrir la gran meta de todo este periodo de casi cuatro años, que es ir al Mundial de Qatar. La camiseta la transpira el corazón, un solo brito para Uruguay, un solo brito para Uruguay. Estar vistiendo la camiseta de tu país, representando a la familia, a los amigos, como siempre lo dijo el maestro, y la verdad que súper agradecido con todos ellos por el cariño que recibo. Me imagino que es muy diferente jugar con la camiseta Uruguaya que lo que es jugar en tu club, pero en tu club estás cada vez más afianzado lo que es Inglaterra, también teniendo cada vez más minutos, y la gente mira, de repente mira a tu equipo para verte a vos. Entonces, digo, como que también ese sentimiento de Uruguayo también está cada vez más presente, ¿no? Sí, es así. Nosotros, los uruguayos, siempre estamos en distintas partes del mundo y siempre nos hacemos querer por nuestra manera de ser, porque somos personas muy simpáticas que siempre nos entregamos al máximo. Y bueno, en mi caso, que estoy en Inglaterra, también recibir el apoyo de los hinchas de Arsena, la verdad que es increíble, la verdad, y me siento totalmente feliz hoy en el equipo y trato de disfrutar este lindo momento que estoy viviendo. ¿Estás repartiendo mucho mate en Inglaterra o ninguno se te prende con eso? No, bueno, ahora por suerte, bueno, tengo a Emiliano Martínez, el arquero argentino que me acompaña, pero el año pasado sí estaba solo y por momentos se hace complicado tomar mate solo. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Rodrigo. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la cantidad de gente que hay en el estadio con esta lluvia que se aguantó el partido porque tienen este sentimiento tan importante con la selección. Es lindo, es lindo cuando, bueno, cuando la gente te brinda ese cariño que, obviamente nosotros venimos a jugar, pero cuando estás en el complejo y se larga a llover, te da esa tristeza de, bueno, no puede venir mucha gente que hace el esfuerzo de venir de afuera, entonces, nada, agradecerles por el apoyo, agradecerles porque siempre están, siempre están con esa ilusión y siempre te dan esa motivación para cobrar una pelota más. Para vos una temporada impresionante, estás ganando muchísimos minutos, nada más y nada menos que en el Real Madrid, y después venir a la selección y que la gente te reciba de esta manera, siendo tan joven, me imagino que es un sueño, ¿no? Sí, siempre digo, trato de disfrutarlo, trato de aprovecharlo, trato de ser feliz cuando me toca venir a Uruguay, que obviamente que allá en España te brindan cariño, pero no te lo muestran de tal forma, entonces trato de disfrutarlo. Muchísimas gracias. Lo más importante, yo creo, en un partido como este, que es amistoso, pero que la gente llenó el estadio prácticamente y con muchísima lluvia. Sí, sabíamos que iban a responder porque lo hacen siempre, la verdad que el día no lluvaba, pero bueno, se terminaron sumando y siempre es lindo jugar acá en Uruguay con el estadio así. ¿Mapi, se lo dejaste dormidita a Brian? Sí, lo había visto que entraba por atrás y bueno, definió muy bien Brian también, así que contento con todo por el resultado y por el partido. Pero había que ganar y había, pero sobre todo había que jugar bien, el funcionamiento cambiaba porque cambió la dimensión, demostramos que fue mejor en cualquier ataque. Sí, bueno, los partidos amistosos son para eso, para ir buscando funcionamiento, para que el entrenador también saque conclusiones y bueno, sí, siempre jugamos para ganar, que es el objetivo principal y después obviamente buscar cosas que nos sirvan para más adelante. Bueno, las primeras armas en la selección, pero con un éxito impresionante, estás jugando muy bien en el club también, ¿cómo se vive este momento? No, muy tranquilo, buenas noches primero y bueno, muy tranquilo, disfrutando de esto que es algo muy lindo y eso, bueno, disfrutarlo y aprender de los compañeros que tengo al lado. ¿Oíste la gente, cómo se comportó, llovió, cayó agua de todos los colores y siguió estando acá en el estadio? Sí, obviamente agradecerle a la gente porque es algo muy lindo, bueno, no me había tocado jugar en el estadio con la selección y eso y bueno, se disfruta bastante. Como bolso que soy, te felicito por el campeonato que te estás mandando, mandarle un saludo a la gente de Urano. Bueno, mandarle un saludo para toda la gente de Urano ahí, así que bueno, un abrazo grande y bueno, muchas gracias por lo que me acabas de decir. Y bueno, como siempre te digo, los últimos en irnos del estadio cuando venimos a hacer la cobertura de Uruguay, somos nosotros. Ahora, ya que estamos, nos quedamos sentaditos, comos, acá tenemos algo para tomar y te mostramos como siempre lo hacemos a Uruguay a la manera de impacto. Nadie, ni los teros hoy.